Avisamos que no hay stream, di que no hay stream Estamos en el concierto de Conner y Neym No hay stream hoy Los amo Los amo Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque no intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti O, 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 ¿Quién me mudaría los tres? ¿Qué me de los trozos de el Congreso? Una vez más Puedo a besar Si vueltas soncias que van de lugar ¿Por qué me mudaría los tres? ¿Qué me de los trozos de Congreso? Voy a respirar